Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este video les voy a mostrar cómo es hacer turismo en 2020. Como ustedes saben, a raíz de la pandemia el turismo se ha visto muy afectado en nuestro país y alrededor del mundo. Así que en este momento estoy en Santa Marta, fui muy afortunado porque tuve la oportunidad de venir aquí. Así que les voy a contar algunos datos, les voy a contar mi experiencia, mostrar algunos paisajes. Y bueno, espero que este video les guste. No, 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 no. Muy buenos días. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, y antes de ir al grano del video les voy a contar por qué estoy aquí en Santa Marta. Para las personas que de pronto no lo saben, Santa Marta es una ciudad intermediaria que queda en el norte de Colombia, queda en la costa caribe, como se lo pueden ver. Tiene más o menos 500 mil habitantes, no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad muy turística. Y vine aquí con mi familia porque hace mucho tiempo teníamos ganas de venir a la playa. Pero bueno, como ustedes saben, llegó el COVID, nos dañó los planes a todos, pero ya que el país está comenzando a reactivar, que hay buenas promociones, decidimos venir aquí a Santa Marta a pasar algunos días. Yo sigo en la universidad, pero como todo es virtual, puedo seguir las clases desde acá. Entonces les voy a contar todo, les voy a mostrar un poco los paisajes y nada, espero que les guste. Y si eres nuevo o nueva en mi canal, yo soy Jaco Arias, tengo 20 años y aquí comparto experiencias de aprendizajes con ustedes. Hablo sobre estudios en el exterior, sobre viajes, sobre muchas cosas, sobre libros. Así que si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo. Yo subo el video todos los martes para que estés pendiente. Y bueno, continuamos con el video. Bueno, y como les había dicho, en este video también les quiero dar algunos datos sobre el turismo en Colombia, les quiero dar algunos datos curiosos sobre la ciudad de Santa Marta. No sé si se dieron cuenta, pero el 27 de septiembre, o sea, hace algunos días, fue el Día Mundial del Turismo. Entonces yo dije, voy a aprovechar que estoy acá para darles algunos datos. De pronto es información que les puede parecer curiosa o simplemente les puede parecer interesante. Así que comencemos. Yo creo que es importante mencionar que antes de la pandemia, el turismo en Colombia venía creciendo a ritmos agigantados. Por ejemplo, en 2018, que fue un año sin COVID, todos la estábamos pasando muy bien, el turismo aportó 3.8% al PIB colombiano. En 2019 fue incluso mayor. Aquí les voy a dejar un gráfico que muestra las contribuciones de los diferentes sectores productivos a la economía colombiana para que vean que el turismo tiene un papel importante. En este gráfico, el turismo está incluido en el comercio, pero para que vean un poco la distribución del PIB colombiano, el gráfico lo saqué de un libro que se llama Introducción a la Economía Colombiana, que lo escribió Mauricio Cárdenas, que es el antiguo ministro de Hacienda de Colombia. Y la cuarta edición de este libro salió hace algunas semanas, así que se los recomiendo mucho. Yo tengo la versión digital, todavía no me terminó el libro, pero bueno, cuando me lo termine les voy a dar una pequeña reseña para que se motiven a leerlo. Y como les decía, el turismo en Colombia venía creciendo muchísimo. Por ejemplo, el año pasado llegaron casi 3 millones de turistas extranjeros y esta industria empleaba 2 millones de personas, que es más o menos el 9% de los empleos del país, para que vean que el turismo es súper importante aquí. Y es muy triste ver que a raíz de la pandemia muchos hoteles tuvieron que cerrar, muchas personas desafortunadamente perdieron sus empleos. Y bueno, después de una cuarentena larguísima, de hecho yo creo que tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo. No sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero bueno, si quieren me pueden dejar un comentario para ver ustedes qué opinan. La economía colombiana por fin comenzó a reactivarse, ya los vuelos se reanudaron, los hoteles comenzaron a funcionar. Obviamente el aforo está disminuido y en los hoteles cumplen todos los protocolos de bioseguridad, todo se limpia, hay gel antibacterial en cualquier lugar. Hay que ponerse el tapabocas en los lugares cerrados, yo en este momento no lo tengo porque estoy solo literalmente en este piso, pero apenas termine de grabar el video me lo vuelvo a poner. Y nada, por ejemplo en las playas también hay que seguir los protocolos, pero bueno, eso se los voy a mostrar más tarde. Oigan, pero antes de continuar con el video y de mostrarles algunos paisajes, les quería contar algunas cosas que de pronto ustedes no sabían de Santa Marta. Por ejemplo, en esta ciudad fue donde falleció Simón Bolívar en 1830. Yo no sé si ustedes sabían, pero en ese momento estaba acá hospedado en una hacienda que se llama la Hacienda Quinta de San Pedro Alejandrino. Y él falleció, sus restos estuvieron acá durante 12 años, después se los llevaron a Caracas. Pero les digo eso porque la hacienda todavía existe, es súper bonita, yo fui hace algunos años. Así que si a ustedes les gusta la historia y quieren, digamos, hacer ese turismo cultural, histórico, les recomiendo que vayan a la hacienda en Santa Marta y además el centro histórico de Santa Marta es muy, muy bonito. Y bueno, otra cosa muy chévere de esta ciudad es que el puerto es uno de los puertos más importantes de Colombia, de la Costa Caribe. De hecho, creo que en este puerto pasa el segundo volumen más grande de carbón del país, para que vean que es un puerto importante. Y otra cosa que me encanta de esta ciudad es la gente. Los amarios son súper amables, muy gentiles, muy buena gente. Entonces uno se siente muy bien porque la gente siempre te trata bien, es amable, siempre tienen una sonrisa. Mejor dicho, créanme que esto es un paraíso. Entonces les quería contar esas cosas por si de pronto no lo sabían y en algún momento vienen acá para que lo sepan. Aquí falleció Simón Bolívar, el puerto es importante y la gente es muy buena gente. Entonces ya saben eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, les cuento que aquí son las 5 y media de la mañana. Yo no sé si les había contado, pero desde que comencé la universidad, hace más o menos 3 semanas, me estoy levantando a las 2 y media porque tengo clase de 3 a 5 y después de 5 a 7. Y como tengo 7 horas de diferencia con Francia, que es donde está mi universidad, me toca madrugar y despertarme súper temprano para poder seguir mis clases en vivo. Y bueno, a pesar de que en este momento estoy en Santa Marta con mi familia, de paseo, pasándola súper bien, me sigo levantando a las 2 y media para tener mis clases. Yo creo que hay que seguir estudiando, uno no puede perder en mente sus prioridades. Y a pesar de que no tuve café, de que no me pude duchar para obviamente no despertarlos, me fue bien, sobreviví la clase. En Bogotá yo normalmente me ducho antes de la clase, me tomo un café como así de grande. Como pueden ver, en este momento todo está cerrado, apenas están abriendo las cosas. Ya está amaneciendo, entonces les voy a mostrar un poco el paisaje. Y nada, en el futuro les voy a hacer un video sobre cómo es madrugar todos los días a las 3 de la mañana. Yo creo que puede ser interesante, lo voy a programar y lo voy a hacer en unas pocas semanas. Pero bueno, ya mismo les voy a mostrar cómo es el amanecer aquí en Santa Marta, así que espero que les guste. Me tocó esperar un rato para que terminara el amanecer, pero miren este paisaje tan bonito aquí. El amanecer se ve espectacular y yo me siento súper afortunado de estar acá porque es una oportunidad súper grande. Y bueno, como es tan bonito, se los quería compartir. El sol normalmente sale por allá al fondo, pero todavía está muy temprano. Y bueno, pues allá están los barquitos, entonces se los voy a mostrar. Amigos, por la pandemia el horario de las playas cambió, pero bueno, voy a dejar que el intendente les cuente mejor. Intendente, ¿cómo está? ¿Cómo van las playas hoy? Bueno, excelente, maravillosamente bien. Las personas cortándose excelente con la nueva apertura a las playas. ¿Cuáles son los horarios de las playas? Bueno, tenemos unos horarios, aquí hay un decreto de alcaldía del 2.43 que habla de horario entre 9 y 2 el mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Tenemos un día de asignación de playas que es los primeros días tábiles de cada semana, tal vez el lunes o el martes si es puente a vestir. Claro, entonces usted patrulla las playas todos los días. Constantemente, pensando que la gente tenga su distanciamiento, tengan el tapabocas, que tengan su distanciamiento social, el tema de la seguridad, el tema ambiental que es muy importante en las playas. Intendente, muy amable, muchísimas gracias. La pasamos muy bien y gracias por cuidarnos acá. Con todo el gusto. Bueno, se cuida. Sí, señor. Hasta luego. Pero bueno amigos, ya que estábamos hablando de turismo, de reactivación, yo les quería compartir como mi opinión personal o una especie de reflexión porque últimamente he escuchado a muchas personas que dicen que durante la pandemia todo debería estar cerrado, que no se puede viajar, que los vuelos deberían estar suspendidos y yo la verdad no creo que eso sea correcto porque quedó demostrado que uno puede viajar siguiendo todos los protocolos seguros, se respeta el distanciamiento, los aviones tienen filtros, los hoteles funcionan con un aforo reducido, entonces hay distanciamiento, hay protocolos en las playas, en los restaurantes, en los lugares públicos. Entonces yo creo que podemos seguir con nuestras vidas, así no sea como antes, pero eso ayuda a que nosotros salgamos más rápido de la crisis. Entonces esa es la pequeña reflexión que les quería dar, no sé si estén de acuerdo conmigo, así que les agradecería mucho si me pueden dejar un comentario contándome su opinión, si están de acuerdo o en desacuerdo conmigo, en verdad me encantaría leerlos, pero bueno, esa es la pequeña reflexión que quería compartir en este video, así que ahora les voy a seguir mostrando algunos paisajes y nada, espero que lo disfruten. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo, aquí intenté mezclar algunos datos oficiales con mi experiencia, algunas reflexiones, así que espero que hayan disfrutado el video, los voy a dejar con algunos paisajes, pero bueno, espero que se estén cuidando muchísimo, recuerden que yo subo el video todos los martes, así que estén pendientes del canal y nada, les mando un abrazo a todos, un beso, chao.